... Comienza el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León en Salamanca. Por delante cinco días de música, exposiciones, teatro, danza y performance por la calle de esta ciudad. Para empezar a disfrutar del fácil, lo primero es conseguir nuestro pasaporte. Él nos da acceso a este viaje por el arte contemporáneo. En cada actuación nos encontraremos personal del festival, que sellará la casilla correspondiente consiguiendo puntos... ...que se traducen después en descuentos en los establecimientos almantinos. Nuestro primer destino es la Plaza de Anaya. Desde la catedral se inicia este pasacalles de la mano de Rodafonio, unos músicos de lo más peculiares... ...que animan al público desde esta rueda gigante. Al mismo tiempo por la calle Zamora se escucha a la tremenda Brass Band. No nos olvidamos de sellar nuestro pasaporte. En la Plaza Mayor confluyen los dos pasacalles para que dé comienzo la música electrónica de Episdé. Dejamos la música para sentarnos en una de las butacas del Teatro Juan de Encina... ...y disfrutar de la obra se prohíbe mirar el césped de gueto. Terminamos el día uno en las conchas literarias, mezclando poesía y música. Cinco espectáculos, 95 puntos.